En la clase de hoy vamos a estudiar el tema de propagación del ruido en interiores. Este es un poco de cambio de tema contra lo que hemos visto anteriormente, que ha sido la propagación del ruido en exteriores, y justamente en la clase pasada vimos cómo mitigar el ruido mediante la atenuación por difracción en las barreras de ruido. Y vimos otro tipo de medidas de mitigación, de la propagación y de la fuente. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa en interiores, porque en exteriores ahora estamos hablando de ruido ambiental, mientras que en interiores estamos hablando de ruido ocupacional. Y va a tener ciertas características distintas que hacen más compleja la propagación en interiores. Entonces pensemos qué sucede primero en exterior antes de pasar a lo que pasa en un interior. Tenemos nosotros una fuente y un receptor, y hay una distancia entre esa fuente y el receptor. Y la fuente propaga libremente en todas las direcciones, que es lo que ya habíamos llamado el campo sonoro libre. Entonces si nosotros vemos nuestra gráfica de abajo, que nos dice el tiempo contra el nivel de presión sonora, vemos que cuando empieza a emitir la fuente no escuchamos nada en el receptor. Tiene que pasar cierto tiempo antes de que aparezca ese nivel de presión sonora en el receptor, y continúe hasta que apaguemos la fuente. Y después de que apaguemos la fuente va a pasar otra vez cierto tiempo antes de que desaparezca el nivel de presión sonora en el receptor. Y eso tiene que ver con la velocidad del sonido mientras se propaga en el aire. Piense qué sucedería si ponemos una pared junto a nuestra fuente y nuestro receptor. Seguimos teniendo nuestra misma ruta entre la fuente y el receptor, que era la ruta directa en línea recta entre los dos, y ahí tiene cierta distancia. Pero ahora también hay otra forma posible en la que el sonido podría llegar de la fuente al receptor, y sería a través de una reflexión en la pared. Entonces el sonido sale en un ángulo distinto, refleja en la pared, y después llega al receptor. Y la distancia total de esta ruta 2 es mayor que la de la ruta 1. Y eso nos indica que va a tardar más tiempo en llegar el sonido de la ruta 2 al de la ruta 1. Entonces, esta reflexión va a ser bastante importante en la modificación del campo sonoro que vas a tener. Y ese campo sonoro, recuerden que es el valor de nivel de presión sonora que tenemos en cada punto del espacio. Entonces, lo que va a estar sucediendo cuando dibujemos el nivel, el tiempo contra el nivel de presión sonora, es que va a pasar el tiempo suficiente para que el primer trayecto llegue al receptor, y va a empezar a aparecer cierto nivel de presión sonora. Después va a pasar el tiempo suficiente para que nuestra reflexión llegue también al receptor, y ya nuestro receptor no va a recibir sonido de una sola fuente, sino que va a recibir sonido de dos fuentes distintas. Y entonces, el nivel de presión sonora total tiene que ver con la suma aerologarítmica que tenemos del ruido que proviene de las dos rutas distintas. Y así se va a mantener hasta que eventualmente apaguemos la fuente, y primero vamos a dejar de escuchar el camino directo, y después vamos a dejar de escuchar el camino indirecto. Entonces, mientras cuando solamente había una ruta, teníamos un incremento súbito del sonido y después bajaba súbitamente, lo que vamos a tener aquí es un incremento gradual, debido a que las dos rutas no llegan al mismo tiempo, y también una caída justamente gradual. Va a haber un tiempo en el que vamos a tener el máximo nivel de presión sonora, donde ya llegaron todas las rutas posibles a nuestro receptor, y se están combinando logarítmicamente. Y ese tiempo lo vamos a llamar el tiempo de Lmax, porque justamente ese valor es el nivel de presión máxima sonora. Y eso justamente lo vamos a llamar el estado estacionario, o el nivel de saturación, cuando ya se alcanza ese máximo nivel de presión sonora posible, debido a todas las reflexiones que va a haber. Y porque aunque nosotros acá estamos viendo una sola reflexión, una sola pared, en realidad en un cuarto vas a tener seis paredes, cuatro verticales, y el piso y el techo, que nos van a generar una cantidad de reflexiones gigantesca. Y no solamente va a haber sonidos que se van a propagar mediante una reflexión, sino que puede ser mediante dos o tres reflexiones, cuatro o una cantidad de infinitas reflexiones. Y eso va a modificar considerablemente las características de nuestro campo sonoro, porque entonces ya la parte reflejada va a tener una preponderancia. Entonces, si en este caso vemos justamente cómo se veía ese tiempo contra la impresión sonora, si fuera solamente directo, pues veríamos algo parecido a lo que dice uno, esa barra sólida. Llega el sonido directo, sube, y cuando apagamos, baja. Pero en realidad lo que va a hacer es esta segunda curva que tenemos. Es decir, conforme han llegado distintos sonidos de distintas fuentes, va subiendo poco a poco, poco a poco el nivel de presión sonora, hasta que ya las últimas fuentes que faltan, pues ya tienen muchas reflexiones, mucha distancia recorrida, ya es muy bajo el nivel de presión sonora. Entonces, pues ya es muy poco lo que aportan hasta que llegamos a ese tiempo en el que saturamos nuestro campo sonoro reflejado. Y pues va a ser muy importante esta meseta con la que nos encontramos cuando ya se acumuló el ruido totalmente en el interior. Entonces, al evaluar cómo cambie con respecto al tiempo nuestro nivel de presión sonora, tenemos tres partes de nuestra curva. Primero una subida lenta, que lo vamos a llamar la acumulación o build-up. Después un aparato horizontal, que lo vamos a llamar el estado estacionario o estado saturado, y después la caída, o en inglés se llama decay. Y por el tiempo de respuesta, la capacidad que tiene nuestro oído, muy rara vez somos capaces de notar la acumulación, pero sí es muy notable la caída y va a ser muy importante en la calidad sonora de los espacios interiores. Ahora, otro factor muy importante es que hay una eficiencia en las reflexiones. Es decir, cada vez que el sonido choca contra una pared, le entrega parte de esa energía al sólido que se va a convertir en vibración y en fricción. Y el nuevo sonido que sale a partir de la pared tiene un nivel de presión sonora disminuido. Entonces también todas esas reflexiones van a estar ahí perdiendo, perdiendo energía cada vez que estén reflejándose. Y eso lo vamos a medir mediante un coeficiente de absorción por reflexiones, que va a ser alfa I, que nos va a decir qué porcentaje de la energía sonora es absorbida por la pared. Y nosotros vamos a poder calcular una absorción total en las paredes A. Y esa absorción total la vamos a medir en metros cuadrados. Ahora, tengan cuidado porque no estoy hablando de área. A no es área, es absorción. Y la absorción se mide también en metros cuadrados. Pero no es el área, es absorción total. Y entonces la absorción total se va a calcular con el coeficiente de absorción para cada una de nuestras paredes N. Aquí falta, hay que cambiar este I por N. Y vamos a tener también la multiplicación de ese coeficiente de absorción por la superficie de la pared. Y esa sí va a ser una superficie, un área medida en metros cuadrados. Es decir, las dos se miden en metros cuadrados, pero una es una superficie y la otra es la absorción total. O sea, desmultiplico cada superficie por su coeficiente de absorción y voy a llegar a mi absorción total en interior. Y eso nos va a decir qué tanta energía se está perdiendo en las reflexiones de la pared, qué tan suaves son esas paredes o qué tan duras y qué tan reflejantes son. Entonces entre mayor es el coeficiente de absorción, quiere decir que es más suave mi pared, quiere decir que estoy perdiendo más energía en cada reflexión. O que ese sonido que sale reflejado es más tenueca a la vez. Y eso nos va a llevar a la definición de un concepto que seguramente ya han escuchado, que es el tiempo de reverberación, pero que vamos a definir oficialmente o formalmente en esta clase. Y como tal, el tiempo de reverberación es una medida de esta curva de caída. Queremos saber qué tan rápida se va a dar o qué tan lenta se va a dar esta curva de caídas. Entonces, para una banda de frecuencia, en particular, el tiempo de reverberación corresponde a que yo tengo mi estado estacionario saturado, apago la fuente sonora y voy a medir, va a empezar a bajar el nivel de presión sonora. Yo quiero ver cuánto tiempo tarda en bajar. Entonces, cuando haya bajado 60 decibeles el nivel de presión sonora, entonces eso va a ser mi tiempo de reverberación. Es decir, el tiempo que pasa entre acá apago la fuente y acá va el estado estacionario y que llego a que bajo 60 decibeles el nivel de presión sonora, va a ser el tiempo de reverberación y va a tener que ver con la absorción total de mis paredes. Ahora, es muy difícil medir como tal la absorción de una pared, pero sí puedo yo medir el tiempo de reverberación con una bocina y un cronómetro y un sonómetro y a partir de esa medición del tiempo de reverberación yo puedo llegar a la absorción sonora que van a tener en nuestras paredes, que va a ser importante para nosotros en el cálculo del aislamiento acústico. Entonces, va a ser muy importante el tiempo de reverberación, el diseño adecuado de un teatro, de una sala de conferencias, un salón de clases, cualquier espacio acústico va a ser determinado por el tiempo de reverberación. O sea, el objetivo del diseño acústico arco-tectónico es alcanzar tiempos de reverberación adecuados que permitan que los sonidos sean percibidos de manera clara y que cambie su carácter sonoro. Entonces, para calcular la absorción a partir de el tiempo de reverberación que ya medimos, dijimos con una bocina, un sonómetro y un cronómetro y tenemos también además el volumen de nuestra habitación, pues simplemente aplicamos esta sencilla ecuación que nos dice que la absorción total va a ser igual a 0.163 por el volumen entre el tiempo de reverberación que ya medimos. Y bueno, para poder calcular cómo se propaga ese sonido en interiores, porque ahora lo que nos va a interesar va a ser relacionar la potencia acústica con la presión acústica, como ya lo hicimos en exteriores, donde solamente jugaba la atenuación total, que era una mezcla de la divergencia geométrica y la absorción atmosférica, para llegar a una fórmula tal, tenemos que introducir un concepto que habíamos evitado hasta el momento, que es la densidad de energía sonora, que nos va a decir cuánta energía está acumulada en un volumen diferencial del espacio debido al campo sonoro, es decir, debido a esas oscilaciones, esos movimientos de presión que estamos teniendo, cuánta energía están teniendo, piensen en un resorte, la ley de Hooke, cuando hay una energía potencial, cuando ustedes jalaban el resorte y esa energía se puede liberar, es también los medios, los fluidos son medios elásticos que si sube la presión es como si estuvieras falando un resorte y si lo suelto va a empezar a bajar la presión y subir y bajar y empezar a oscilar y entonces al jalar esa presión en el fluido estamos acumulando cierta cantidad de energía y esa energía va a ser la densidad de energía sonora que por curiosidades de las de las análisis de unidades también se miden pascales, si ustedes agarran esa fórmula que viene ahí y se ponen a hacer un análisis detallado de las unidades van a darse cuenta que aunque aparece la presión la densidad de también se mide en pascales y entonces la densidad de energía sonora simplemente es la presión al cuadrado entre la densidad por la velocidad del sonido al cuadrado pero se dan cuenta la presión acústica tiene un subíndice RMS que ya hemos visto eso con anterioridad que es el root mean square y ese root mean square que nosotros lo vimos con respecto a a la rugosidad media en decibeles ya que yo podía tener por ejemplo rugosidades positivas y negativas si las promediaba pues iban a compensar las positivas y las negativas entonces elevaba el cuadrado para que todo fuera positivo y ya podía sacar un promedio y ese promedio le sacaba raíz cuadrada entonces también estamos haciendo lo mismo porque las oscilaciones de presión recuerden que tienes un valor medio de presión y hayan oscilaciones positivas y perturbaciones negativas entonces para tener una perturbación media sacamos el cuadrado de todas esas perturbaciones y para tener el promedio realmente estamos sacando una integral que es más o menos lo que tenemos en esa ecuación entonces hay que tener en cuenta que para el cálculo de la densidad de energía sonora necesitamos tener esa presión media en media cuadrática y bueno la densidad sonora también aplica en exteriores y entonces la densidad sonora tiene que ver con la energía sonora que se está propagando a partir de la fuente y lo que tenemos en la fuente y lo que nos llega de presión sonora es decir la relación entre potencia acústica y presión acústica es función de la atenuación total que tenía que ver ahí con la distancia entre la fuente y el receptor entonces yo tengo un campo sonoro total que va a ser igual a simplemente el campo sonoro de la fuente por eso su índice F y ese campo sonoro de la fuente es función de la atenuación total en interiores pues se complica un poquito más la cosa porque cuando estamos en estado estacionario cuando estamos saturados tenemos tanto nuestro campo sonoro nuestra densidad sonora de la fuente como la densidad sonora por las reflexiones y esa densidad sonora por reflexiones vamos a llamarle de cero y justamente lo que nos interesa es saber cómo calculamos de cero es bastante complicado llegar a eso hay que hacer un desarrollo con muchas integrales y diferenciales etcétera que simplemente les voy a dar la fórmula y bueno primero en exteriores que es lo que tenemos por aquí si la fuente es puntual y emite esféricamente y tomamos en cuenta solamente la divergencia geométrica es decir nuestro campo sonoro de la fuente es igual a la potencia sonora entre 4 pi radio al cuadrado por velocidad de sonido esta potencia sonora es distinta del nivel de potencia sonora porque la potencia sonora se mide en watts mientras que el nivel de potencia sonora se mide en decibel y de hecho el nivel de potencia sonora lo calculábamos a partir de la potencia sonora porque era justamente 20 logaritmo de 10 de w entre w cero que era una potencia sonora de referencia que eran 10 a la menos 12 watts entonces estamos ignorando en este caso la atenuación atmosférica porque recuerden que la atenuación atmosférica la absorción atmosférica eran decibeles por kilómetro entonces en espacios pequeños recintos pequeños pues no va a necesitar mucho eso salvo que estemos en auditorios muy grandes y con frecuencias altas pues ahí sí puede haber cierta atenuación y habría que agregarlo a la fórmula pero se complicaría un poquito más a lo que vamos a llegar ¿no? entonces vimos nosotros con anterioridad que en exteriores el nivel de presión sonora es igual a el nivel de potencia sonora menos 10 veces el logaritmo de 10 de 1 entre 4 pi por radio al cuadrado es decir realmente pues es posible encontrar una relación entre esta ecuación de la densidad sonora y la relación entre la presión sonora y la potencia sonora y es más o menos lo que se hace a continuación en interiores hay que agregar el efecto de el campo sonoro reflejado y ese campo sonoro reflejado va a ser cuatro veces la potencia acústica de la fuente entre la velocidad del sonido por la absorción acústica total del recinto que ya la vimos en anterioridad tiene que ver con ese coeficiente de absorción en interiores y lo podemos calcular indirectamente a partir del tiempo de reverberación que es lo que vamos a estar haciendo en ejercicios la siguiente clase entonces en interiores si ustedes hacen ahí un juego con varias ecuaciones de densidad sonora y con esta ecuación de la relación entre presión acústica y potencia acústica pues simplemente van a llegar a que el nivel de presión acústica es igual al nivel de potencia acústica menos 10 veces el logaritmo de 10 de la parte de exteriores que es 1 entre 4 pi radio al cuadrado más la parte de interiores que sería 4 entre la absorción acústica total y simplemente eso nos va a hacer que sea ligeramente más alto nuestro nivel de presión sonora en interiores de lo que tendríamos en exteriores porque hay que sumarle esa parte de las reflexiones acústicas y otra conclusión interesante que podemos llegar en al analizar este comportamiento en interiores donde hay tanto campo sonoro como campo sonoro directo o de la fuente como campo sonoro reflejado es que si estamos muy cerca de la fuente lo que más tiene relevancia es el campo directo y si estamos más lejos de la fuente lo que más relevancia tiene es el campo por reflexiones es decir si yo estoy escuchando a alguien tocando una guitarra en una habitación y me voy lo más lejos posible pegado a la pared lo que voy a escuchar realmente son las reflexiones de el sonido en la habitación y si yo me acerco lo que voy a escuchar va a ser directamente lo que proviene de la guitarra y el sonido va a ser muy distinto y desde donde cambia esa influencia entre campo directo y campo reflejado se va a llamar el radiocrítico y simplemente lo vemos como una relación si es mayor el campo directo que el reflejado pues domina el campo directo y si es menor pues domina el campo reflejado y esto cambia mucho cómo se escucha el sonido van a tener ustedes la experiencia cuando vayamos al laboratorio de acústica de cómo si alguien está hablando puede volverse incomprensible lo que está diciendo cuando estamos en la zona de dominio del campo reflejado y por eso han tenido ustedes seguramente la experiencia en algunos salones y están ustedes muy al fondo que no pueden entender lo que está diciendo el profesor o la profesora porque ya no están escuchando directamente de su voz están escuchando las reflexiones y con tantas las reflexiones es tanto el tiempo de reverberación que pierde esa calidad cambia la relación entre las bandas de frecuencia y eso pasa por ejemplo especialmente en el edificio Y donde tenemos paredes muy duras muy rígidas con más postería muy reflejante porque además tiene cierto esmalte esas paredes entonces si ustedes hacen esa división del campo directo entre el campo reflejado van a llegar justamente y hacen que sea justamente igual a 1 van a llegar a esta ecuación que nos dice que ese valor va a ser 1 cuando tengamos a entre 16 pi por el radio crítico al cuadrado si despejan el radio crítico al cuadrado entonces vamos a tener que es igual a la raíz cuadrada de la absorción acústica total entre 16 pi entonces yo calculo eso y veo adentro de eso tenemos es más relevante lo que viene directamente de la fuente entonces tengo que controlar y mitigar la fuente y si yo estoy más lejos de eso es más relevante las reflexiones entonces tengo que controlar y mitigar las reflexiones entonces es muy importante conocer este radio crítico para conocer las mejores medidas de mitigación en interiores y vamos a estar calculando eso en las próximas clases entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nos dice que tenemos un cuarto con un tiempo de reverberación medido de un segundo y un volumen de 300 metros cuadrados nos dice justamente pues cuál es el el radio crítico donde domina el campo reflejado entonces primero pues hay que calcular la absorción acústica total con la fórmula que vimos que tiene que ver con el volumen y el tiempo de reverberación medido y nos da que tenemos una absorción acústica total de 48.9 metros cuadrados si dan cuenta no coincide aquí el análisis de unidades porque es una fórmula empírica entonces dentro del punto 163 por ahí hay unas unidades que nos están haciendo que digamos a un resultado en metros cuadrados ese punto 163 no viene de la nada y ya podemos meter esa ecuación en ese valor en el radio crítico y nos dice que es de punto 99 metros es decir aproximadamente si estamos a menos de un metro de la fuente lo que domina es el campo directo y si estamos a más de un metro de la fuente entonces lo que domina es el campo reflejado y el subíndice B nos diría que calculemos el nivel de presión sonora a 3 metros cuando nuestra fuente tiene una potencia acústica de 100 decibeles y simplemente aplicar la ecuación que nos relaciona los 100 LW igual a 100 decibeles y metemos por ahí nuestro tiempo de reverberación metemos nuestra absorción acústica total metemos nuestro radio al cuadrado y llegamos a un nivel de presión sonora de 89.57 decibeles digamos 90 decibeles una reducción de 10 decibeles calculen ustedes por ejemplo que les daría si estuvieran en un campo sonoro libre es decir solamente estuvieran tomando en cuenta la divergencia geométrica y les daría un nivel menor de presión acústica por último para acabar el tema de la clase de hoy vamos a estudiar la transición en paredes es decir si tenemos nosotros un sonido que incide en una pared que separa dos cuartos una parte de ese sonido va a lograr atravesar al segundo cuarto y esa cantidad de decibeles que llegue en el segundo cuarto va a ser menor que en el primero porque va a haber una pérdida en la pared va a haber una cierta absorción fricción y vibración que ya se va a quedar en el sólido y esa pérdida de transmisión la vamos a llamar TEL que se llama transmission loss la transmission loss se va a calcular como 10 veces del logaritmo de 10 de la frecuencia por la densidad superficial de la pared al cuadrado menos 43 y el resultado es en decibel aquí tenés cuidado con ese cuadrado dentro del logaritmo una forma más sencilla de calcularlo incluso es 20 logaritmo de 10 FM aplicando esas características de los decibeles porque si usted pone el cuadrado puede llegar a equivocarse en cómo lo están poniendo dentro de la calculadora entonces esa pérdida por transmisión depende de la frecuencia y depende de la densidad superficial de la pared que ya hemos hablado con la inscribilidad cuando hablamos de las barreras de sonido entonces si yo tengo mi pared y veo la presión sonora en el borde interior de la pared del primer cuarto y en el borde exterior de la pared en el segundo cuarto yo puedo calcular esos niveles de presión sonora y la diferencia va a ser la pérdida de transmisión y lo interesante de esta fórmula del cuadrado que aparece por ahí es que si yo duplico la frecuencia la pérdida de transmisión aumenta a 6 decibeles entonces tengo cuatro veces menos energía que pasa al segundo cuarto y además aumento o duplico la densidad superficial también pasa cuatro veces menos energía por eso en las barreras de sonido dijimos que había un valor mínimo de densidad superficial para tener una cierta pérdida de transmisión adecuada y que pues es mucho más efectiva una barrera de sonido sólido apaga que una traslucida y también estos 6 decibeles por cada octava que estamos aumentando nos dice que por el contrario cada que bajamos una octava pasan 6 decibeles más entonces también va a tener una transmisión muy alta para frecuencias muy bajas y por eso llegamos a un problema es muy complicado mitigar las frecuencias bajas y un poquito más adelante en un par de clases vamos a ver qué sí se puede hacer para mitigar esas frecuencias bajas entonces para terminar vamos a ver nuestro segundo ejemplo que va a tener que ver con esta ecuación que más adelante la vamos a aplicar un poco más para ver el aislamiento acústico pero este ejercicio nos dice que tenemos una frecuencia de 200 Hz y una pared de triple A es decir de madera o son como pedazos de madera que se pegan que tienen media pulgada de espesor y ustedes ven por ahí unas tablitas van a ver que el triple A tiene una densidad superficial M de 7 kg por metro cuadrado nos pide calcular la pérdida por transmisión entonces simplemente pues es calcular 10 veces el logaritmo de 10 de 200 por 7 al cuadrado menos 43 y nos da aproximadamente una pérdida de transmisión de 20 decibeles entonces tengan cuidado metan esta ecuación con cuidado a su calculadora para que vean cómo tienen que meter ese cuadrado en qué parte del logaritmo lo tienen que meter para que les dé un resultado adecuado y entonces si nosotros hiciera separábamos dos cuartos con estas características y por allá otros detalles que van a ver en la batería acústica que hay que evitar la transmisión por las otras paredes la vibración dentro de la misma pared tiene que estar aislada etcétera tendríamos de un lado de la pared 20 decibeles menos y eso es justamente lo que vamos a ver en el laboratorio de acústica en la cámara de transmisión porque vamos a ver cámara de reverberación que es una cámara donde la absorción acústica es prácticamente nula entonces domina casi en su totalidad el campo reflejado tenemos la cámara de absorción o cámara anecoica donde la absorción es la máxima posible y entonces no existe eco y es un efecto muy extraño porque nuestro oído espera que exista parte de eco y se confunde nuestro oído cuando no hay y ahí estamos aproximando lo más posible a un campo sonoro libre pero sin todo el ruido de fondo y por último está la cámara de transmisión donde tenemos dos cuartos separados por una pared decidimos las características de esa pared y podemos medir justamente la pérdida por transmisión entonces en esta clase empezamos el estudio de la propagación del ruido en interiores vimos que es muy importante ese efecto de las reflexiones internas que tenemos que eso nos aumenta el nivel de presión sonora hasta llegar a un valor de saturación que hay un incremento lento una saturación constante y una caída y esa caída esa caída se mide mediante el tiempo de reverberación también pues esa caída va a tener que ver con la eficiencia de las reflexiones que la podemos medir a través de la absorción acústica y por otro lado tenemos la densidad de energía sonora que nos dice cuánta energía hay almacenada en un punto de nuestro medio de propagación y utilizando esa densidad de energía sonora pues nosotros encontrar la relación entre potencia acústica y nivel de presión sonora para la propagación en interiores y eso nos lleva a una parte que es el radio crítico donde domina el campo directo y el más lejos de eso domina el campo reflejable y ya por último vimos que cuando transmitimos sonidos de una habitación a otra a través de una pared se puede calcular la pérdida de transmisión o cuántos decibeles está bajando el sonido de un cuarto a otro y pues la siguiente clase pues ya vamos a empezar a estudiar cómo se calcula el aislamiento acústico dentro de o en un interior y eso va a tener relevancia especial para la mitigación del ruido ocupacional el aislamiento acústico